Ya, así que muchachos, vamos a comenzar la clase de hoy, la cual está enfocada directamente a trabajar, analizar, revisar, compartir los trabajos que ustedes me enviaron. Como les decía, no me llegaron todos, ahora me llegó uno de Améstica y vamos a ver si lo puedo incluir de aquí a que terminemos la clase. ¿Por qué podríamos poner su email por favor para así mandárselo? Le digo automáticamente, calmabilidad, calmación. Miren, a ver, espérenme. Entonces, ¿se borró eso que estaba ahí o no? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Ya, acá abajo. Entonces muchachos, mi correo, lo voy a poner acá para que lo vea el tiro y lo pueda mandar el trabajo. Es natalie.abarsua.blessgana.cl Ahí está. Ya, entonces, vamos a comenzar. Y les recuerdo que todas las clases quedan grabadas en el, en este caso, en el Facebook, son subidas al Facebook, así que ustedes las pueden revisar después si tienen algún tipo de duda. Además, yo las dejo en mis redes sociales y dentro de mis redes sociales está una página que se llama LinkedIn Tree, donde usted puede descargar todos los Power Antiguos. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es crear, en el fondo de ustedes, crear un afiche sobre algún pueblo originario que para ustedes era como el elegido. Tenían que sintetizar, eso es muy, muy importante. Prope. Hacer un resumen, dígame. Ya envié el trabajo, ya. Ya, súper. A ver, sí, acá tengo, acá me llegó uno de Martínez, sí, súper. Y también me llegó el de Améstica. Súper, súper chiquillo. Entonces, tenían que sintetizar esa información. Y con sintetizar me refiero resumir, en el fondo era poner como lo más importante, ¿ya? Algunos pusieron hartas cosas. Entonces, y tenían que agregar elementos de continuidad y de cambio, cosas que se mantenían, cosas que desaparecían. Ahí claramente en el sticker soy yo, obvio. Me parezco mucho. Soy yo. ¡Ay, tía! Así que, obvio. Vamos a ver acá este primer afiche, que a mi parecer está muy, muy bueno. Hubo una elección de colores muy buena porque, en este caso, el pueblo Selman, o los Ona, como realmente se les conocía, están asociados como al negro, al gris, al blanco. Así que hay una apreciación directa. Usted ve este trabajo y automáticamente lo reconoce. Quisiera saber si, en este caso, Ignacio está hoy conectado. ¿Dado? Sí, no. Sí, no. Ignacio estará, al parecer, parece que no. Sí, ya. Ignacio, ¿le interesaría explicar su trabajo o no? ¿O prefieres que se lo explique yo? Yo preferiría que lo explique a usted. Pero si usted no quiere. Es como una disertación online. Somos los primeros, somos la vanguardia. Ya. ¿Quiere explicar su trabajo o se lo explico yo? Ah, qué fondo. Ya. Entonces, acá tenemos este trabajo, que es un afiche. Si usted, por ejemplo, yo lo imprimiera y lo pegara en un paradero de micro, la gente que lo lea va a entender de qué se trata. Ese es como, en el fondo, el resultado de un afiche. El objetivo de un afiche es que cualquier persona, cualquier persona que lo lea, lo entienda. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de acá diciendo que, según lo que decía el compañero, y lo que hemos visto, ya porque ya estamos cerrando el tema de los pueblos originarios. De hecho, esta es la última clase de los pueblos originarios. El pueblo Selma me llegó otro trabajo, ¿verdad? Y era muy poco conocido. Y como era muy poco conocido, vamos a tener que la información en general que hay sobre el pueblo Selma no es muy clara, ¿ya? Sin embargo, tiene elementos que son súper característicos, como dice el compañero, que se reconocen de manera muy rápida. La vestimenta, principalmente la vestimenta. Yo recuerdo que cuando trabajamos... Lo puse en la primera página. Me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo. Y ahí está, abajito. Natalia Barzúa, arroba Blesgana.cl Vale, muchas gracias. De nada. Entonces, vamos a ver que tenían esta vestimenta típica para momentos tradicionales, que es lo que más se caracteriza. Y eso va a ser que, en el fondo, sea uno de los elementos más característicos de los pueblos originarios. De hecho, si ustedes, no sé, van a una feria artesanal, se van a encontrar con estas imágenes, aros, poleras, bolsas, utilizables, etc. Ya, otra característica muy, muy importante es que ellos se alimentaban de aves, de guanacos y de tucucucus, tucucucus, ya que este animalito roedor que está acá. Uy, lo pude decir bien, tucucucus. Sí, sí, me acaba de llegar González. Muchas, muchas gracias. No. Recuerden que las palabras crean realidades, ¿ya? Así que no hay que hacer ningún tipo de comentario que pueda sonar a racismo, ¿ya? Ni siquiera lo voy a leer en voz alta porque se equivocó. No lo haga de nuevo. Ya, entonces, vamos a ver también que en esta infografía, que es muy, muy clara, hablan acerca del idioma, ¿ya? Y que ellos habitaban el lugar de Tierra del Fuego. Que es lo que corresponde a la Patagonia y lo que está relacionado con el Estrecho de Magallanes. Muchachos, a primera instancia, este afiche está muy bueno. La información que está es resumida, está muy específica. En el fondo está bien, ¿ya? En el sentido de que no puso información extra, no puso información de más. Es como lo justo. Entonces, insisto, si yo voy y pongo esto en un paradero de micro, la gente que está esperando la micro, lo va a leer y va a entender de qué se refiere. Así que, manito para arriba, para el compa. Muy bien. Acá tenemos otro trabajo, ¿ya? Que habla acerca de los mapuches. Este trabajo lo tuve que partir en dos, porque, en definitiva, era mucho texto, ¿ya? Era mucho, mucho texto y era en una página de Word bastante amplia. Por lo tanto, lo partí en dos. Acá vamos a decir, chiquillos, que quisiera escuchar alguna opinión de ustedes si ven alguna diferencia entre este trabajo y este trabajo. Pueden decirlo por audio o por el chat. ¿Cuál es la primera diferencia que usted encuentra entre uno y otro? Todo cosa. Uno que tiene mucho texto y uno que tiene menos texto y el otro que se ve más colorido y el otro menos colorido. Correcto. Acá, compañero, dice que tiene mucho texto. Acá también apareció el tema de mucho texto. Y que son diferentes pueblos, por supuesto, por supuesto. Pero acá vamos a decir que el contenido está bien. La imagen está bien. Pero la idea de un afiche es que, en el fondo, destaque. Así como que usted diga, ¡guau! En el fondo, cuando usted ve un afiche o ve una infografía, no tengo ni un afiche acá adentro. Pero la información tiene que llamarte la atención. Acá nos vamos a encontrar con que el texto en sí, al parecer fue como copiado automático. Así como lo tomé, lo copio. Lo cual, yo le he dicho un par de veces, chiquillos, que usted puede tomar y tomar toda la información que quiera de internet. No hay ningún problema con eso. Siempre y cuando usted la analice, la lea y la resuma. Esa es la síntesis. De acá podríamos haber dicho lo mismo diciendo que vivían en rucas, que estaban al sur del río Maule, que estuvieron en una guerra que se llamaba la Guerra de Arauco. En el fondo, podríamos haberlo hecho un poquito más acotada la información. Y haberle dado más prioridad e importancia a esta imagen que aparece acá, que es una ruca. No, chiquillos, no estamos viendo, bajo ningún punto de vista estamos viendo la técnica en el sentido del dibujo, o de si es que el lindo está feo. Estamos analizando los trabajos para que ustedes entiendan, más o menos, qué es lo que yo les pido al momento de hacer un trabajo para que ustedes tengan en el fondo la evaluación bien realizada y la habilidad incorporada en ustedes. ¿Qué sacamos con que yo les mando a hacer un trabajo para que ustedes no sepan bien lo que es, no entiendan mucho, y después nos mantenemos así por el tiempo y llegamos así a cuarto medio? Así que no estamos viendo si está feo o está mal, estamos viendo en la técnica. El trabajo era un afiche. En el fondo, este trabajo no está mal, pero sí está mal organizado. Así que, ¿cómo podríamos haber hecho esto mejor? Así como un afiche de real, afiche. ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto de eso? Hoy día están callados. ¿Por qué? Me salieron bastante tímidos. ¿Cómo podríamos haber mejorado esto? Para que fuera mucho más... Que haya sido la creatividad, que tengamos, no sé, algún ejemplo, o sea, pocas palabras que definan a los más puchos. Ya, aquí tenemos algo, dice el compañero. Noemí dice, ¿más imágenes? Monserrat dice, ¿más colorido? Javiera dice, dividir la información en párrafos más pequeños, o cuadros más pequeños. Perfecto, ¿ven? Ahí estamos sacando ya automáticamente una mayor información, un mayor trabajo en este mismo trabajo. Acá, por ejemplo, es la segunda parte de ese mismo trabajo y ya nos encontramos con más imágenes. Y hay mucho menos texto. Ya, por lo tanto, en el fondo, si nos damos cuenta y unimos todo el trabajo tal cual era, era mucha información, ya, y con imágenes aisladas. Ya, eh... Dígse acá, dividirlo en distintas... En distintas que tengan que ver con el texto. Claro, dividir en distintas imágenes que tengan que ver con el texto. Súper, súper bien. En el fondo... Ese trabajo tiene como más... Más como información, o sea, como si fuese una noticia que un afiche. Claro. Si lo vemos así, tendría como mucha estructura. Ya, entonces, en el fondo, el trabajo está bien, las imágenes están bien, ya, el contenido está bien, pero tiene que trabajarlo, tiene que analizar el texto, resumir el texto. Por eso, cuando yo les di la tarea, decía que tenían que sintetizar, resumir lo más importante. Ya, si yo, por ejemplo, y lo digo al azar, pongo ahí como en el Google, Google, pongo ahí como lo más importante de los incas, me va a salir así un textote que va a ser lo más importante, pero no puedo llegar yo y copiar todo eso y ponerlo. Tengo que leerlo y saber más o menos qué estoy diciendo, para poner imágenes que estén acordes. Las imágenes que se eligieron son súper buenas y en el fondo el texto está bien, pero tenemos que trabajar la reestructura de cómo se hace realmente el afiche o cómo en el fondo podríamos trabajarlo mejor. Ya, pero en el fondo está bien. Ya, vamos a decir que es un tema de forma y no de fondo. Acá tenemos otro trabajo que fue hecho a mano, y en lo particular a mí me gusta porque yo podría tomar este trabajo y ponerlo directamente en el paradero de micro. Tienen que tomar en cuenta, chiquillos, que cuando yo les pido hacer un afiche o una infografía, ustedes tienen que pensar en un trabajo para ponerlo y pegarlo en un paradero de micro, ya que la gente lo pueda ver, lo pueda revisar, pueda leerlo. Ya, en este caso el trabajo está hecho a mano, ya por lo tanto tiene una estructura visual directa que usted lo ve y aparece la imagen al centro con la bandera, información, información y otra información hacia abajo. ¿Qué podríamos mejorar de acá? A ver, díganme, díganme. Menos texto y un poco más colorido. Ya, podríamos decir que es más colorido, pero tenemos que tomar en cuenta que... El mismo profe le cambiaría el texto porque me equivoqué yo. Sí, podríamos cambiarle el texto, pero el tema del colorido, chiquillos, tenemos que ver que es una foto, por lo tanto no sabemos qué tan colorido se ve en la vida real. Ya, ustedes saben que las fotos siempre como que ahí modifican un poco el color. Ya, pero en el fondo, acá lo que yo podría modificar sería en el fondo la letra. Ya, yo sé que todas las letras son especiales, pero podríamos generar una letra más clara. Ya, porque por ejemplo lo que está abajo no se lee muy bien. Como que no... Como que en el fondo es como cuando aparece ese meme de que hacen un caballo muy lindo y lo terminan así como raro. Ya, aquí como que en el fondo se viera que le faltó espacio hacia abajo. Ya, así que tenemos que tener una organización mental antes de hacer el trabajo. Pero, súper, excelente. Y claro, acá tú dejaste como unos mensajes ocultos en el afiche, como por aquí, no sé si lo ven ahí. Ya, y eso está perfecto, está perfecto. Pero hay que organizarlo mejor, ya, para que quede aún mejor el trabajo. Acá tenemos otro trabajo, que es lo particular. También partí en dos, porque era muy largo. Ya, y acá habla también de los Selman. Y, eh, díganme, acá. ¿Qué cambiarían ustedes del trabajo? ¿Qué mejorarían? ¿O está bien así? Díganme, díganme. Por el chat o en audio. Las imágenes son un poquito más grandes y que se definen en pocas palabras. Sí, a ver, acá. Sí, me dicen acá que... Ah, no, era de lo anterior. En lo anterior decía la bandera más chica y con más imágenes. Acá el compañero dice que está bonito. Hay un compañero que dice que está bonito. El compañero acá dice que está más imágenes. No, aquí dice que está bueno. Dice que el color se ve bonito, pero la letra se opaca un poco. Súper, o sea, están súper despiertos a la mejora de los trabajos. A mí ese trabajo me gustó. Ya, el uso de los colores, encontré que está muy bueno, porque llama la atención. Sin embargo, acá en los cuadros, en los cuadros que están acá con el texto, yo hubiese elegido otro tipo de letra, porque quizás esta letra se ve como un poco extraña, como que no se distingue tan, tan, tan bien. Pero a mí me gusta el trabajo, considero que está muy bien hecho, las imágenes están muy, muy bien seleccionadas y en el fondo, insisto, el juego de colores para mí fue muy bueno. Esta es la segunda parte del trabajo. Espérenme, acá. Esta es la segunda parte del trabajo, es lo que venía hacia abajo. Y si se dan cuenta, claro, pues la letra acá cambia un poco al momento de ser más grande. Quizás la letra debe haber sido otra fuente para que se viera mucho, mucho más claro y agregar quizás a esta segunda parte una que otra imagen más para que fuera más claro. Sin embargo, si lo vemos de manera súper específica, yo sí me imagino este trabajo pegado en un paradero de micro. Ya ustedes saben que ese va a ser siempre nuestro último objetivo, es el trabajo pegado en el paradero de micro y yo considero que este sería muy claro y sería muy, muy bien en el trabajo. Les recuerdo muchachos que en la actualidad, hoy, hoy que estamos a, no sé qué día estamos, a 24 de junio, los trabajos no son con nota al libro. Sin embargo, en algún momento todo esto va a tener que ser pasado de manera sumativa. Ahora está con manera solamente formativa. Por eso cuando ustedes tienen consejo de curso, sus profesores les muestran una planilla, asumo, que dice LRLNL, PL, que es como logrado por lograr, no, ni logrado. ¿Ya? Entonces, claro, ahora son de manera formativa, pero en algún momento van a llevar nota evaluativa, asumo sumativa, con nota directa al libro, pero eso depende absolutamente de lo que nos diga el Ministerio de Educación en algún momento. ¿Ya? Así que, hasta el momento no, pero no le puedo dar mayor información porque ni siquiera nosotros sabemos bien cómo va a terminar este asunto. Esa, ese profe tiene que cambiar el contorno de las letras. Acá el compañero me dice que podría cambiar el contorno de las letras. Sí, yo también pienso lo mismo Martín. Kevin dice, no, me lo imagino así como cayendo, no, ¿Ya? Pero le voy a decir, sí, triste. ¿Ya? ¿Hasta cuándo se entregaba eso? La idea era que estuviera hoy para yo poder trabajarlos con ustedes en la clase, pero lo puede entregar igual posterior, ¿me entiendes? O sea, si ya lo entregó hoy día, lo puede entregar hoy día en la tarde, mañana. La idea es que no se vayan atrasando tanto para que no se le empiecen a acumular los trabajos. profe, ¿vamos a pasar de curso o lo vamos a repetir? Mire, yo ni siquiera nada, si no sabemos, ¿por qué? ¿Qué quiero que le diga? No, no hay una información oficial, y esto no es del colegio, esto viene desde el ministerio. Lo que el ministerio nos diga, nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Así que no tenemos información al respecto. Así que yo creo que lo mejor, lo mejor, lo mejor que podemos hacer es trabajar los objetivos, trabajar en las clases, trabajar las habilidades, hacer las actividades, cosa de que tengamos igual los contenidos trabajados. Recuerden que ustedes van al colegio y no va a pasar de curso solamente, ¿ya? Ustedes van al colegio chiquillos para aprender, para mejorar, para tener mayores opciones de aquí a que ustedes sean más grandes. Puede sonar súper, súper cliché, como súper de teleserie, pero es cierto, ustedes van al colegio para mejorar, para aprender. Así que no se enfoquen tanto en lo que son las notas, sino que en sus habilidades. ¿Ya? ¿Y cuándo se termina el año escolar? Me parece que estoy así como en una encuesta. ¿Cuándo se termina el año escolar? Mira, alguien puso una cara, Kevin puso una cara así con los ojos como en cero, esa es mi cara ahora. ¿Cuándo termina el año escolar? Ya, ahí está. ¿Cuándo termina el año escolar? ¿Según el último calendario, como en enero? Pero quién sabe, ¿no? Nadie lo sabe todavía. O sea, según el último calendario oficialmente, como en enero, como por la quincena. Así como vamos, profe, vamos a entrar a clase el mismo día, vamos a tener una semana de vacaciones y la otra semana vamos a entrar a clase. El más seguro. No lleguemos ni a voto. El más seguro. Quizá, no sé, pues quizá... Como vamos, vamos así. Quizá terminamos en marzo y volvemos en la quincena de marzo, no sé, ya, pero como les digo, esa información todavía no nos llega oficial, hasta el momento lo único que sabemos es que que al final de año llega como en enero, ¿ya? Pero no lo sabemos a ciencia cierta, insisto, lo que nos diga el ministerio lo vamos a hacer nosotros. Antes de eso no podemos hacer nada. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá, chiquillos, que tal como decía el compañero, podríamos haber mejorado el contorno de las letras, ¿ya? Para que se viera como en este que acá, considero que la letra es perfecta y el tamaño es perfecto. Recuerden, el objetivo de la ficha siempre va a ser pegarlo en un paradero de micro, entonces usted tiene que pensar que muchas personas se ponen un paradero de micro, desde el adolescente, el niño, hasta la abuelita con lente. Entonces, una letra muy pequeña no se ve bien, no la distingue, no la pueden leer, ¿ya? Así que acá yo me quedaría con este tamaño, el del cuadrado morado, me quedaría en este tamaño para haber hecho todo el afiche, para que fuera más claro y más específico. Vamos a ver también, muchachos, que tenemos este otro trabajo que de verdad yo me lo imagino en un paradero de micro por el color, la estructura. Sí, podríamos decir que yo le hubiese cambiado un poquitito el contenido, la letra quizás menos, ¿ya? para que fuera como más claro. Podríamos decir acá mucho texto, ¿ya? Pero en el fondo la elección de color está... Como que llama la atención el profe. por supuesto. Y te atrae a leerlo. Lo que dice el compañero Benjamín, como que tú en el fondo pasé por el paradero de micro, está ahí esperando ahí y como que, ¡uh! lo miras, ¿ya? Porque está muy claro. Las imágenes están muy bien elegidas y los colores, el color como ocupa la bandera, está súper, súper bien. Pero sí podríamos mejorar un poquito el tema de las letras. Martín, yo te apoyo. Sí, pues Martín, o sea, yo también te apoyo, obvio que te apoyo, al 100, a tope, full, obvio. Pero insisto, no depende de nosotros, ya, insisto que no depende del colegio, de verdad, el colegio está dando todas, todas las posibilidades, está dando todas las ayudas necesarias, ya, pero no depende del colegio, eso, el colegio no puede decir, ya, desde aquí a, no sé, pues a agosto, vacaciones, no lo puede hacer, ¿ya? Pero, no hay que hacerle, pues aquí estamos, hay que darle, ¿ya? Así que, por favor, superemoslo, ¿ya? Así que. Y yo veo que cuando volví a la clase ya nadie se acordó de las clases Zoom. Yo creo que sí, que han sido bastante efectivas, yo creo que han sido efectivas, quizás no todas, pero sí, vamos, recuerden que acá la importancia no es como que ustedes más de alguna se va a rescatar, por supuesto, y acá la importancia es que ustedes estén presentes, que estén participando, que estén activos, que estén recordando cosas, ya que estén manejando la información, así que yo creo que vamos bien en eso, no se imagina que usted va a estar ahí como en el colegio, porque no se puede. Usted como yo, profesora, usted sabe que tiene vacaciones. Todos queríamos vacaciones, todos queríamos vacaciones. O tú, como yo, tú sabes que también quiere vacaciones, todos queremos vacaciones. Yo como que tengo estas ojeras pegadas, como que no me las maquillo, ya como que ya están, ya están, están parte de mí, es que son, o sea, su ojo se ven como una, o sea, su ojera se ven como una bolsa de supermercado súper llena de cosas. Nosotros son mis cachetitos. Ya. Sí, 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 Vamos a ver acá, chiquillo, entonces, que en este otro trabajo que me llegó temprano, yo lo dividí en estas tres partes porque venía como el texto y las imágenes aparte, ahí pasa a ser como un informe más que un afiche. Ya, la información acá está súper buena, súper, súper, súper buena. Y a mí las imágenes, los dibujos que están hechos a manos, encontré que están mortales, ya, están brutalmente buenos. Sin embargo, yo en este caso haría lo mismo, sacaría un poquito de información, ya para que sea como, insisto, paradero de micro, usted mira y dice, guau, de hecho acá, si esto fuera, estuviera pegado en el paradero de micro, lo primero que yo veo sería, ¿qué? ¿Qué sería lo primero que ustedes ven si estamos en el paradero de micro? Las imágenes. Las imágenes. Porque están muy buenas, ya, entonces en el fondo, acá como dice el compañero, tendríamos que, sacar un poquito de información, ya, pero está muy bueno, yo creo que acá, el valor más grande que tiene en el trabajo van a ser los dibujos, que yo ni, no, yo no podría dibujar así, mis dibujos son muy feos, pero sí, mucho, mucho texto. Ya, vamos a ver acá, chiquillos, esos eran los trabajos que me llegaron hasta hoy en la mañana, los trabajos que me llegaron ahora, no los puedo poner porque estoy en clase, no se puede, pero acá les voy a pedir que por favor se pongan al día, ahí les puse a un backbony pidiéndole adiós, a un gatito santo cielo, a la niña llorando en Mon Lafer, yo en stickers, ya, y de verdad, yo no aguanto más, voy a hacer la auto, la autolesión mortal porque hay un curso que está liderando en la cima, pero hay otros que no les, ya, así que, chiquillos, por favor, empiecen a ponerse al día, insisto, no son con notas las actividades, pero, en algún momento, algún momento, ay, da igual que tengan el sticker, si quieren yo se los mando, me da lo mismo, ahí sí soy famosa, ya, pónganse al día, chiquillos, ya, pónganse al día, porque como les digo, las cosas no son con notas ahora, pero en algún momento vamos a tener que volver al colegio y todo lo que estamos haciendo no puede ser en vano, ya, tenemos que, tenemos que avanzar, ya, por eso mismo, porque tenemos que avanzar, vamos a ver acá que los siguientes compas tienen felicitaciones, soñado, soñado, del primero A, tenemos, puse a todas las personas que están con seis, tenemos once trabajos, ya, puse a todas las personas que están con seis hacia arriba, ya, por favor, entonces sería Araya, Misaico, Zambrano y Zurita del primero A, super, hay otras personas que han enviado uno o dos trabajos, hay gente que mandó uno y desapareció, ya, entonces, ahí los invito a que comiencen a ponerse al día, del primero C, tenemos a Mestica, Isra Zaval, Labra, Niño y Zulemu, de hecho, todos ellos están casi al día, casi casi al día, dígame, está mal escrito mi apellido, ah, corazón, está tal cual como sale en el libro, ¿cómo es? o sea, en el libro, en la fichita, ¿ah? ¡Ay, está bueno! ¿Por qué siempre es que es mal mi apellido? ¿Por qué así? ¿Cómo se escribe? Anótalo en el chat, Ahí yo te lo corrijo. Así se escribe, profesor. Ah, ya, súper, me faltó una de las. Todos me dicen el apellido mal. Perdón, perdón, Kevin, control, control. Disculpe, pero así me, me apareció. Ya, que son pesados, Kevin, contrólate. Ya. Entonces, ahí tenemos el primero A y el primero D. Vamos a ver también que estos compas del primero D son los destacados, están casi al día, ya les recuerdo que son los que están con seis trabajos hacia arriba, Castillos, Fuentes, González y acá tenemos Isabela. No sé cómo se pronuncia su nombre, su apellido, así que no lo voy a pronunciar hasta que me digan porque después me van a retar entre todos ustedes. van a hacer bullying total. Total y absolutamente funada a la profe, así que no la voy a pronunciar. Acá en el chat dicen, profe, ¿y el primero D? Este es el curso soñado. Acá tengo todos estos compañeros que están casi al 100%, ya, de hecho, es el curso con mayor participación en las clases, la mayor entrega de trabajos, ya, lo cual considero que es súper, súper maravilloso. Yo, de verdad, espero que todos los cursos estén en la misma situación, ya que empiece todo a ponerse al día y de acá, bueno, algunos de ustedes son los que están, de hecho, yo diría que son casi siempre los que están en clase, así que felicitaciones máximas, realmente ustedes, soñados, soñados. Ah, ya habían pensado que habían perdido. No, ustedes no perdieron, sí, los puse aparte porque en el fondo eran los que tenían más, ya, así que para no partir, los dejé toditos juntos. Así que los invito a empezar a ponerse al día, chiquillo, es súper importante que trabajemos conscientes, no es por la nota, no lo hagan por la nota, chiquillo, estudiar, aprender, no tiene que ser por la nota, tiene que ser porque a usted le gusta aprender, porque usted quiere hacerlo, ya, así que ánimo, chiquillo, está difícil para todos, pero igual tienen que empezar a trabajar y los que ya están trabajando, maravilloso, pues felicitaciones, soñados, soñados, como dice la barriera. Así que, oh, oh, calmado, me pasé, ya. hoy día, 24 de junio, se empieza a cerrar el ciclo, que es, como del año nuevo mapuche, año nuevo de los pueblos originarios, en general, también aparece para los incas, los mayas, los aymaras, vamos a tener, chiquillos, que esta fecha va a ser un cambio, un cambio de un ciclo, de una etapa, de una época, ya se supone que se cierra el año, los mapuches, ustedes saben que no conocían a Jesús, no son católicos, por lo tanto, no tienen el calendario según nuestra estructura, en la cual, el primero de enero, es el año nuevo, sino que para ellos, es entre el 21 y el 24 de junio, y por eso, todos los años, asumo, o sea, yo principalmente, en todos los colegios que he estado, todos los años, genero un acto, como de, de bienvenida del nuevo año, y por eso, con un grupo de compañeras del colegio, algunas profesoras, junto con el Departamento de Historia, hicimos como un, un baile, de inicio, de año nuevo, para celebrar este cambio, esta nueva, esta nueva vuelta al sol, ya, la subí a todos los medios, de comunicación, que tenemos acá, mi Instagram, el Facebook, pero, quería que lo revisáramos, entre todos, ya, para, para generar este cambio, de año nuevo, ya, en el fondo, yo espero, chiquillos, que esta súper lluvia que hubo, pudiéramos, pudiera cambiar la estructura, tal cual está, poder romper con la estructura, como está, cambiar lo tradicional, y lo más importante, chiquillo, es que, tenemos que honrar a toda la gente, que se ha ido, ya, ustedes tienen que tomar en cuenta, quizás, no le han tomado el peso, pero cuando esto se acabe, va a faltar mucha gente, va a faltar mucha gente, van a faltar abuelos, van a faltar tíos, van a faltar papás, mamás, y ya, la historia, nunca va a volver a ser como antes, así que, tenemos que, honrar a la gente que se fue, y tenemos que mantenernos en pie, hasta que esto se acabe, dígame, Avenger el gay, lo predijo, claro, pero tenemos que hacerlo, y, y podríamos hacer un picnic, pero por supuesto, que yo siempre le he dicho, que tenemos que tomar desayuno, todos juntos, veo usted, nunca más en casa, pero podríamos, claramente, organizarlo, entonces, a mí también se me olvidó, poner, las papas debajo de la cama, para sacar la pava, por la noche de San Juan, así que ahora me ponen atención, vamos a hacer, vamos a ver, esto es súper corto, dura 50 segundos, así que por favor, lo vemos, es la forma en que, las profesoras del colegio, queremos celebrar, el año nuevo Mapuche, con ustedes claramente, ya, así que, atención. Sí como el extraño y conflicto, que dejan historias a la humanidad, habló, habló en tu lengua, ajuste, con la gente, con la gente, con la gente, con la gente, si no, ya, ¿se escuchó bien? supongo que sí, ya, no imaginen, chiquillos, que, obvio, dándolo todo, con todo, sino para qué, dice la canción, ya, ¿Está en las redes sociales? Dígame ¿Me dijo que usted iba a poner los trabajos que recién habían llegado? Sí, dije que iba a ver si los podía subir ahora que estábamos en clase pero todavía no termino la clase déjeme ver si los puedo subir ahora en cinco segundos más Profe, en medio baile ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya no sé qué no no voy a leer esa parte no le diga sí, si no le gusta recuerden que una broma tiene que ser para que las dos personas se ríen si una se está riendo y la otra no, no es broma así que no hay que no hay que hacer eso entonces chiquillos, claro, como les decía ahí está el baile que hicimos con las profes claramente chiquillos, por favor no miren que estamos como descoordinadas un poco porque la música tiene ritmo propio los mapuches no tenemos ritmo a partir de los números, así que hay que disfrutarlo nomás ya, les recuerdo que no hay tareas esta semana no sé si se los comentaron en algún momento pero vamos a tener tareas una semana la otra no ya, y esta semana no nos toca tareas así que les dejo ahí mis redes sociales en caso de que quieran hacer algún tipo de consulta les doy las gracias a los compañeros que mandaron los trabajos y vamos a ver ahí aparezco yo de nuevo con mis super stickers y vamos a ver si nos quedan cinco minutos a ver si puedo si puedo, si puedo compartir los trabajos que llegaron ahora aunque sea uno o dos para a ver ¿dónde sería eso? acá vamos a ver esto sí que es hasta TAC ah no, no lo tengo no tengo abierto el correo acá chanfles nos quedamos con las con las ganas lo podríamos ir viendo ese podríamos lo podríamos ver en otra oportunidad los trabajos podríamos darle otra clase para revisar los trabajos pendientes si les parece y lo invito a ponerse al día chiquillos quiero saber si si se comprendió bien el tema de cómo se tiene que hacer un afiche si, no si, no al chat o con el audio ¿se entendió bien? ¿cómo se hace un afiche? me noté todo más y más un dibujo más grande y me noté sí, bro súper bien ya, súper bien acá dicen los compañeros que sí que sí se entendió si se entendió el tema de cómo hacer un afiche vamos a hacer eso la próxima semana quizás vamos la próxima semana vamos a volver a trabajar a partir de un ratito un pedacito de la clase vamos a explicar más o menos los trabajos que están llegando ahora ya, si alguno de ustedes ya mandó el trabajo ve realmente que se equivocó o que lo tiene que mejorar lo puede hacer y me lo reenvía no hay ningún tipo de problema ¿ya? ahora que ya vimos como los modelos y las críticas constructivas que hacíamos algunos trabajos así que si usted que ya lo envió lo quiere mejorar hágalo no hay ningún problema con eso ya, así que chiquillos nos vemos se cuidan pórtense bien lávense las manos cómase la comida sean buenos con las mamás todos estamos cansados ya, así que sean buenos sean buenos pórtense bien cuídense chiquillos está brígida brígida la cosa así que nos vemos pronto nos vemos por cámara la próxima semana no, no, cuídense chaito y espero verlos pronto pronto en la vida real chau chau